Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay ni un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si eso no es querer, entonces dime tú lo que serás Si necesito de tus besos, para que pueda respirar Y de tus ojos, que van regalando vida, y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que a nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay ni un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y es que no ves, que toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Si no hay ni un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas Por ahí andan dos cabrones, me dicen que andan buscando Si saben mis correderos, para qué andan preguntando Si andan haciendo pendejos, al bulto le andan sacando Yo nunca he tenido miedo, ni a nadie me he rajado Por cuestión de mi trabajo, varios muertos he dejado Con la boca para abajo, para que anden sacando Yo tengo pocos amigos, pero muy bien eso quiero De esos que parten el queso y que no hacen mucho ruido Y yo pa' mí siempre cargo de la mina medio kilo No necesito madrina, yo siempre he andado solito Pero tengo varias viejas, que las visito a ratitos Como no saben mi nombre, me dicen el papacito Mi amiga la inseparable, es mi tres cincuenta y siete Y si recibo o entrego, entonces no me confío En mi troca siempre llevo, a mi fiel cuerno de chivo Ya saben como soy yo, que todo lo hago en caliente Díganle a esos dos cabrones, que si se creen muy valientes Los espero en Monterrey, pa' que me pelen los dientes No necesito madrina, yo siempre he andado solito Yo tengo varias viejas, que las visito a ratitos Como no saben mi nombre, me dicen el papacito Si supieras que todo lo tuyo, como me gusta Cuando tus labios besan mis labios, como me gusta Mi gran cariño nació de repente, aquí en mi alma Y cuando quise de ti separarme, perdí la calma Cuando tus manos toman mis manos, como me gusta Y tus caricias que me enloquecen, como me gusta Si estás dormida, quisiera darte un dulce beso Y despertarte, sé que te quieras No tienes culpa, pero me gusta Cuando tus manos toman mis manos, como me gusta Y tus caricias que me enloquecen, como me gusta Si estás dormida, quisiera darte un dulce beso Y despertarte, sé que te quieras No tienes culpa, pero me gusta Si estás dormida, quisiera darte un dulce beso Y despertarte, sé que te quieras No tienes culpa, pero me gusta Pero me gusta Pero me gusta Pero me gusta No tienes culpa, pero me gusta No tienes culpa, pero me gusta Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito a ti No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando, hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de qué manera me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando, hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando, hoy de ti desesperadamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, hoy de ti desesperadamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando, hoy de ti desesperadamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Que es lo que buscas, que es lo que quieres Que no completas con lo que tienes Te he dado todo lo que has pedido Porque yo en serio, si te he querido Y tus puras promesas, puras promesas Lo que me has dado, mi gran amor Lo has hecho a un lado Y tus puras promesas, puras promesas Falsas mentiras Pero no niego, pero no niego Que eres mi vida Música Ten más cuidado, cuando lastima mi corazón Enamorado, que te hace falta, dímelo pronto Y tus puras promesas, puras promesas Lo que me has dado, mi gran amor Lo has hecho a un lado Y tus puras promesas, puras promesas Falsas mentiras Pero no niego, pero no niego Que eres mi vida Y tus puras promesas, puras promesas Lo que me has dado, lo que me has dado Mi gran amor Lo has hecho a un lado Y tus puras promesas, puras promesas Tantas mentiras Pero no niego, pero no niego Que eres mi vida Y tus puras promesas, puras promesas Tu recuerdo está mirándome de frente Parece que viviera esa foto del burón No me importa ni el pasado ni el presente Me preocupa mi futuro porque vivo del reloj Necesito saber si es que estoy viviendo Si es tan solo tu recuerdo el que tiene el corazón Palmitando hoy porque no me doy cuenta Creo que faltan dos sentidos pero no sé cuáles son y no puedo más Acostumbrarme a que no estás Es tan grande lo que siento que vivir no puedo más Extraño tu cuerpo y me acelero Que me queda tan cerdita si tan lejos Este cielo me apaga y esta llama Que me quema el pensamiento Necesito de tu amor para vivir Porque quiero seguir Necesito saber si es que estoy viviendo Si es tan solo tu recuerdo el que tiene el corazón Palmitando hoy porque no me doy cuenta Creo que faltan dos sentidos pero no sé cuáles son y no puedo más Acostumbrarme a que no estás Acostumbrarme a que no estás Es tan grande lo que siento Que vivir no puedo más Extraño tu cuerpo y me acelero Que me queda tan cerdita si tan lejos Este cielo me apaga ya esta llama Que me quema el pensamiento Necesito de tu amor para vivir Porque quiero seguir Que días y noches te recuerdo Que mi cuerpo y que mi alma van rodando por el suelo Necesito el dulce aliento de tu boca Y tengo miedo Si no vuelves pronto amor Voy a morir Porque no estás aquí Amor No sé si tú serás feliz con él Que te ame y como yo te sea fiel Se abriga con ternura tu vivir Aquí Ya nada importa si ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Aquí ya nada importa pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Que nunca más pensaste en volver Conmigo Toma mi cuerpo, mi pensamiento Amame hoy Todo en mi vida te pertenece Yo te lo doy Toma mi amor Aquí me tienes Toma mi alma para siempre Te la doy Toma en tus manos la ilusión Toma también mi corazón Tú sabrás lo que hacer con él Te entrego Te entrego lo que soy Toma mi cuerpo, mi pensamiento Amame hoy Todo en tus manos la ilusión Todo en mi vida te pertenece Yo te lo doy Toma mis labios Toma mis labios sin hablar Toma mis brazos sin hablar Toma mis brazos sin dudar Tanto te quiero Que más no puedo amar Toma mi tiempo, mis sentimientos Amame hoy Toma mi mente Si te parece Yo te la doy Toma mis labios sin hablar Toma mis brazos sin dudar Tanto te quiero Que más no puedo amar Toma mi amor Aquí me tienes Toma mi alma para siempre Te la doy Toma en tus manos la ilusión Toma también mi corazón Tú sabrás lo que hacer con él Te entrego lo que soy Toma mi cuerpo, mi pensamiento Amame hoy Todo en mi vida te pertenece Y yo te lo doy Toma mis labios sin hablar Toma mis brazos sin dudar Tanto te quiero Que más no puedo amar Toma mi tiempo, mis sentimientos Amame hoy Toma mi mente Si te parece Yo te la doy Toma mis labios sin hablar Toma mis brazos sin dudar Tanto te quiero Tanto te quiero Que más no puedo amar Toma mis labios sin hablar Toma mis brazos sin dudar Tanto te quiero Que más no puedo amar Toma mi amor Toma mis labios sin dudar 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 Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperemos que no haigan testigos, porque acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente Simplemente las manos nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Está bien, sabía que un día iba a pasar No pensé que tan pronto llegara el final Tu partida ha dejado mi alma en pedazos Y hasta siento que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos, pero en mí vivirás Puedes volar muy alto, un día regresarás Puedes venir llorando y yo te consolaré Ven mañana si quieres, aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé qué pasará si tú No vuelves, no vuelves, no regresas a mi vida Me matará el dolor lo sé, si no decides regresar No tardes, vuelve pronto para amarte Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, ya no hay vida Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, ya no hay vida Con tu adiós Que dan mis ilusiones atrás Y el temor De nunca volverme a enamorar Siento tanto Al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches Solo lloro porque no estás Y como anhelo tenerte Que hasta tiemblo al pensar Que linda sería mi suerte Si decides regresar Y mis noches contigo Y mis noches contigo Nunca tendrán final Pero si no regresas Yo no sé qué será De mí Viviré para cumplir Esta condena que me das Tu desprecio me castiga Y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar Solo Dios me puede salvar De lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida Mucho más te amaré Ven que sin ti, no puedo seguir Ven que sin ti, ya no hay vida Ven que sin ti, ya no hay vida Ven que sin ti, ya no hay vida Esa va para todos los compas del Valle Por ahí andan dos cabrones Que dicen Que dicen Me andan buscando Si saben mis correderos Para qué andan preguntando Si andan haciendo pendejos Al bulto le andan sacando Yo nunca he tenido miedo Yo nunca he tenido miedo A nadie me le he rajado Por cuestión de mi trabajo Varios muertos he dejado Con la boca para abajo Para que no anden rajando Yo tengo pocos amigos Pero muy bien escogidos De esos que parten el queso Y que no hacen mucho ruido Y yo pa' mí siempre traigo De la tina medio kilo No necesito madrina Yo siempre he andado solito Pero tengo varias viejas Que las visito a ratito Como no saben mi nombre Me dicen el papacito Y lo que se vaya a pelar Que se vaya remojando Y a poco no Con más pancholín ¡Chelé! Mi amiga la inseparable Es mi 357 Y si recibo o entrego Entonces no me confío En mi troca siempre llevo A mi pie el cuerno de chivo Ya saben como soy yo Que todo lo hago en caliente Díganle a esos dos cabrones Que si se creen muy valientes Los espero en Monterrey Pa' que me peleen los dientes Yo necesito madrina Yo siempre he andado solito Pero tengo varias viejas Que las visito a ratito Como no saben mi nombre Me dicen el papacito Y ahí le va Con pa' cari ¡Uh! 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 Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y ahora sí te copaste Lo más pano, chiquita Y que no, compá No es que tenga Yo odio contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero sí viviré agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Me lleva a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y nos vamos Hasta Monterrey Y échale Eres como una baraja Caraca Por eso mi amor Te deja pendeja Por eso mi amor Te olvida Cabrona jodida Malagradecida Eres como una rueda En el aire Por eso vas a chingar A tu madre Por eso mi amor Te olvida Cabrona jodida Mujer ofrecida Eres como el chile verde Que muerdes Por eso estás Tan ansiosa Babosa Por eso mi amor Te olvida Cabrona jodida Malagradecida Eres como el vino blanco Tan blanco Que quiero tomar Tequila jodida Como solo es de pasada Y ya me despido Vieja interesada Y me saliste Viviana Para la montura Cabrona Un saludo Mi compa Miguel El papacito Y échale compa Eres como el chile verde Que muerdes Por eso estás Por eso estás Tan ansiosa Por eso mi amor Te olvida Cabrona jodida Malagradecida Eres como el vino blanco Eres como el vino blanco Tan blanco Que quiero tomar Tequila jodida Como solo es de pasada Y ya me despido Vieja interesada Como una rueda En el aire Te vas a chingar Te vas a chingar A tu madre Te vas a chingar